Lo estaba aquí apuntando, como nos lo exigían, tuvimos que salvar vidas. ¿Se lo exigía a quién? Si ya tenía con Ciudadanos la mayoría absoluta. Ya tenía la mayoría con Ciudadanos. ¿Por qué nos mienten? Antes dije miedo, engaño y traición. Pues de nuevo, aquí tenemos la prueba. Y el problema de todo esto es que es en lo que se está convirtiendo la política ahora. Si tenemos personajes como Simancas, uno se pregunta por qué hace esto. ¿Por qué sale ahí a la palestra y habla de esta manera? Hombre, Simancas lleva una temporada que se luce cada vez que abre la boca. El otro día cuando dijo, es lógico que en España haya muchos casos porque tenemos Madrid, que es el foco de infección. Bueno, pero luego le siguió Chenique en esa línea argumentativa. Y uno dice, ¿por qué todo esto? Y al final uno se da cuenta que son los aparatos políticos los que se pretende salvar y no realmente lo que dice en su discurso Simancas que es salvar a los ciudadanos. Es decir, lo que se pretende es salvar, guardar al aparato que es el que me acoge y el que me da de comer. Hablábamos antes de si cogerá a Adriana Lastra y será sacrificada o no. Bueno, pues es posible que sí, pero no pasará nada porque como es fiel al partido, dentro de unos meses estará en otra parte. O la pondrán llevando una secretaría interna dentro del partido. Es decir, al que es fiel y al que salva al partido, pues ese perdura y a ese se le premia. Ojo, ¿qué pasará con Nadia Calviño? Porque seguramente como tiene ya su trabajo y como no depende del partido, pues volverá. ¿Qué le ha pasado a Marcos de Quinto? ¿Qué le ha pasado a Girauta? Cuando no estás de acuerdo con el partido... Se van, porque tienen un sitio al que ir, no como otros que no tienen dónde caerse muertos. Pero eso es el gran problema que tiene la política española, que al final el que queda es el fiel y el que traga con carros y carretas y el crítico se va. Porque no tiene otra salida.